El uso de la bicicleta, no solo por una cuestión saludable, hasta por una cuestión económica te diría. Aumento del transporte urbano, aumento del transporte interurbano, aumento de las naftas. Todo lleva a que hay que renovar la bici de vuelta. Y tenés que tener un poco de estado físico para andar en bicicleta. Te pregunto porque los primeros días Oliva se manejaba en bicicleta. Tenés que tener un poco de estado físico, porque si no, llegaba a medio camino. Y tenés que tener una bici bien preparada también. Un buen bicicletero que te ponga a tono la bicicleta. Por eso lo vamos a saludar a nuestro bicicletero Rubén Ringo Álvarez de Bicisana. Arroba bici.sana. ¿Cómo estás Rubén? Buen día. Hola Rubén, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están Andrés? ¿Cómo estás Silvina? Gracias por llamar. Un gusto tenerte acá en Crónico Matinal. Primera pregunta Rubén. ¿Estás constatando de que realmente está aumentando la consulta, la necesidad de poner en condiciones la bici de vuelta? Sí, mira, básicamente en este último tiempo, digamos, no es ya, sino ya viene ya hace un par de años que el aumento de la bici, el uso de la bici ha aumentado muchísimo en Córdoba. Pero sí es cierto que las consultas mecánicas para Servi se ha incrementado de una manera exponencial. Bien, y también la compra de bicicleta, aunque sea usada, ¿no? Digamos, es una opción creo que más económica. Sí, sí, totalmente. Como todo, la bicicleta es un medio de transporte que se usa muchísimo y cada vez más. La adquisición de la bici se ha incrementado también, ya sea como decís vos, usada o nueva. Pero sí, se ve mucha bici en la calle. Y lo bueno que hay que destacar es que hacía falta en esta ciudad y se está empezando a implementar es el acceso a los ciclistas, digamos, en cuanto a obras. Hace muchos años que esta ciudad no tenía obras y hoy le faltan muchas, pero se puede ver que hay un poco más de acceso para los ciclistas en cuanto a ciclovía y, bueno, lo que ustedes hacían recién de las bicis, que son como las bicis celestes que se prestan, digamos, para el uso como medio de transporte. Rubén, y esa necesidad no, tanto para el ciclista de cuidarse, de tener luces en la bici, de tener casco, que uno empieza a percibir que cada vez más los ciclistas andan con casco, tan importante para protegerse, pero también el automovilista, el conductor de colectivos que tenga precaución de tomar distancia de los usuarios de la bici también, ¿no? Sí, es importantísimo a la hora de andar en bici. Hay que tener en cuenta que la bici, como dije recién, es un medio de transporte. Y hay dos cosas, hay que tener en cuenta que necesita el mantenimiento para que su bici ande bien al momento de la necesidad, es decir, que los frenos, frenen bien, te detengan la bici con seguridad, que las ruedas estén en condiciones, que no haya nada flojo, por eso es importante los servicios preventivos. Pero también es importante tu seguridad, es obligatorio, aparte de ser importante, el uso de casco y de luces, tanto delante como atrás, eso es obligatorio. Fundamental. Y bueno, el tema que vos decías recién es un poco la educación de ambas partes, ¿no? Los automovilistas, creo que todos somos automovilistas y ciclistas al mismo tiempo y peatones también, entonces creo que tenemos que converger en un mismo punto y esa es la educación y el respeto. Rubén, ¿y este mantenimiento cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta hacer este mantenimiento de la bici? Y digamos, hay distintos precios, en Córdoba hay muchos talleres, gracias a Dios hay cada vez más, trabajo pues para todos. Un servicio básico, un servicio básico, por ejemplo, ¿cuánto sería? Un servicio básico que hoy por hoy en Bicisana, el servicio básico incluye recibir al cliente, con él ver la bicicleta, contarle los distintos servicios que nosotros tenemos y elegir con el cliente el servicio que la bicis necesita. Ahora, el servicio básico solamente incluye regulación de frenos, regulación de cambios, limpieza y lubricación de transmisión. La transmisión la tendrá que hacer por los piñones, la corona y la cadena. Con una herramienta se mide el estiramiento de la cadena y se le dice al cliente en qué condición está esa cadena, si está a punto de ser cambiada o puede tener unos kilómetros más todavía para uso. No dijiste el número. Pero ese estiramiento, por ejemplo, sale 9 mil pesos. 9 mil pesos, bueno. Bueno, pero por 9 mil pesos ponés a tono, ponés en condiciones la bici y podés circular en Córdoba. Gracias Rubén Álvarez de arroba bici.sana para seguir en Instagram para poder utilizar y poner en condiciones la bici renovada. Claro, poder transportarse de manera mucho más económica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Abrazo grande, abrazo grande. Bien, bueno. Haberlo sabido, este contacto. A mí me cobraron más caro ponerme en condiciones la bici. No, me digas, en serio. La tuve 4 años colgada la bici. No, pero... La puse en condiciones, pero me cobraron más caro. El primer día, Oliva, venía en bici con casquito, con todo, se la revancaba, imagínate. Yo me quedo a mitad de camino, Oliva, no, no hay forma.